Lo que necesitan tener para el spa de pies en su zona de confort para que no se tengan que parar es básico. Toallas, cubetita de agua caliente, todos sus productos, varias toallas, la bolsita de plástico, las efervescencias, una revistita, un libro, el control remoto, un tecito, una velita, todo lo que tengas. Ármense en su ambiente antes de sentarse a hacer el tratamiento. Además, importantísimo tener una cubetita al lado con agua muy caliente para poner las toallitas y luego tapárselas precisamente. Lo que es importante es echar primero, antes del scrub y así, pues relajar la patubia en el agua caliente junto con unas alas. Los paquetitos no siempre hay que usarlos todos completos, sobre todo si ya van a ser de efervescencia. No te pierdas mi palabra. ¿Viste? Efervescencia. Y lactoacito. ¿Viste? Sí, sí, aquí, burbujitas. Me encantan las burbujas en todas las presentaciones. Está haciendo que la burbuja, ¿no? Que la efervescencia uno y uno. Por el tuyo, por el tuyo. Aparte de su patita y mi patita. Aparte de los colores. ¿Es black? It's black. It's uuuh. It's yeyeyeyeye. Hola. Bueno, está rico. Está rico. Haz masajito en tu tina. Qué asco, porque aparte se están jugando. Entonces, esas son de las cosas que no hay que compartir con tus amigas. El hongo. El ojo de pescado. El ojo de pescado. Ya, me hice el masajito delicioso. Obviamente te quedas aquí un ratito. Después de enjuagarte bien, bueno, de relajarte de gusto, te haces el scrub. A ver, pero el scrub vale la pena hacerlo también con un poco de reflexología. A ver, cuéntame. Dejad. Chéqualo en internet, porque la verdad es que si metes reflexología, te aparecen miles de imágenes y todas las puntos importantes que debes de tratar que estamos que resolver. No, pero no me gusta muy tocando los pies. No, me quiero tocarte tus pies. Qué asco. Tú dile. Cada quien. Te voy a señalar. Ajá, exacto. De lejecillos. Qué asco. Eres como mi hermana. Qué asco, Olivia. Están presequísimas tus pies. Ay, no está tan reseco. No, no, sí. Bueno. Ok, ahorita esto te va a venir muy bien. Ok. Ve. Toda la parte de acá. De aquí. A lo largo. Tócate tú. Ándale. Aquí. Eso se supone que es la columna. Entonces, si me duele la columna, le das una buena pellizcada por ahí. Ok. 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 Ajá. Por acá, por en medio, por ahí, más o menos, por ahí, por ahí, están los ovarios. Ah, yo, ay, me gustó. Luego, vean qué simpático, por acá arriba están los ojos. Órale. ¿No? Y acá. O sea, si me hacen el mal de ojo. Exacto, ahí le vas a hacer. Y luego, ahí, ay, qué asco. Sí, ¿por qué? Ahí, ahí, es el cuello en el gordo. Pero, o sea, el cuello del gordo. El cuello del gordo, literal. Ahí, ahí, es el cuello. Más o menos, les estoy dando como algunos tips, pero hay, o sea, están, imagínense la cantidad de nervios que tienen nuestras manos y nuestros pies. Está todo nuestro cuerpo conectado ahí. Entonces, claro que puedes ir masajeando, dependiendo de tu malestar. Y, ojo, quizás, estás masajeando tu pie y te duele mucho en algún lado y tú ni cuenta te das que igual estás estreñida. Ok, entonces, agarras aquí la onda, te echas un poco de... Échale, vas tú. Ok, tú ponte un poco también, porque lo necesito. Vaya que sí lo necesito. Entonces, ya, aplicas el scrub. Fíjate que a mí me salió aquí una ampolla de por... No quitarme... Por necia. ¿Sabes por qué? Por necia. Por no quitarme los zapatos en una boda hasta las 5 de la mañana. Por no perder... Antes muerta que es sencilla. Antes muerta que es sencilla. Ampollas que es sencilla. Ampollas, literal. De que la tuve que picar y... O sea, qué asco. Y luego, ya, enjuagas. Otra vez en tu tina. Te secas. ¿Ya? Sí. Ay, qué rico queda. Ay, ¿viste? Qué delicia. Es deliciosa rima. Ok, listo. Entonces, ya tenemos el pie deliciosamente delicioso. Y vamos a poner... ¡Mascarilla de pies! Básico. No nada más las mascarillas existen para la cara y para el cuerpo. También existen para los pies y también, por supuesto, para las manos. Los pies es delicioso que lo hagas una vez a la semana, una vez cada 15 días, como quieras, porque realmente el pie es muy importante. Entonces, bueno, ya. Te pones la mascarilla. Yo me pongo, la verdad, cuando me pongo mascarilla, yo sé que dicen... No me valió. Me pongo, o sea, capa, que no se vea el ple. Sí, el ple, no se pierda. Bueno, entonces ya, uf, y huele delicioso. Te sigues así. Ormenta, tiene mentol. Tiene mentol, tiene cosas muy deliciosas. También tiene... El scrub también tiene un poco de piedra pómez. También se sintió, por eso está tan suavecito ya. Ok, ok, ya estamos, ¿no? Entonces, el tip aquí es dejarla actuar. Diez minutos. Pero espérate. Te pones... Ponte la... Te pones la bolsa. Una bolsa de plástico. Oye, pero se consumió, sí necesitabas un poco de mascarilla. Que no me puse tampoco. Ah, ok, te pones esa. Sí, yo no me pongo tanto. Y el tip ideal es, te pones una bolsa de plástico, te la enganchas, te la atoras, pago lo que quieras. Mojas una toalla en agua ultra mega caliente, o la metes al microondas mojada, y te la pones encima... Tras, del pie. Y así te quedas un rato. Uf, qué delicia. Ah, mira, aquí tengo también otra bolsa. Entonces, te la pones así, ¿qué te dejas? 15 minutos. 15 minutos. Ah, entonces agarras malala. Estabiendo tu... Malala. Te agarras malala. Lamo. Lamo yo también. Qué bárbara. Bueno, entonces ya, agarras malala y te pones... A leer... Te echas una siesta, porque la verdad es que te... O haces tu tarea. Estudias. Y pon... Ay, yo sí estudiaría deliciosa, sí. Yo me quedaría retona, haciendo matemáticas con mis pies así. Si lo pueden levantar, todavía mejor. Claro. Todavía mejor. Si levantan sus paturrias... Ya, casi. Ándale, ándale, ándale. Mira qué bonito. Sí. Exactamente es la posición perfecta. Total, ya. Se quitan, pum. Adiós la bolsa. Reciclen las bolsas, porque son de plástico. Lávenlas y le pongan las a secar. Así no gastamos. Este de pronto. Enjuaga la paturria otra vez. Chuki, chuki, chuki. Y ya, para terminar, el masajito final con una crema súper hidratante que está deliciosa. Es seco. Y ahora sí le entras al masaje severo. Te pones aquí en el celular o el iPad o lo que quieras y le lees en donde necesitas tú el masajito. Entras al masajito. Y ya con esto. Ya con esto terminamos el DIY de hoy que está increíble. De pies, delicioso. Qué básico. Está de pies. Está de pies básico para el verano. Está de pies básico. Y para toda la vida, la verdad, es que guacala que te vean los písteros. Este de pronto. A ver. Suscríbanse. Comentarios. Denle like. Denle like. Qué tonta. Ok, lo que necesitan para hacer este DIY. No. DIY. ¿Cómo you? Otra vez. DIY. DIY. No. Do it yourself. DIY.